Me anda buscando la ley por traficante de drogas No niego que las trafico y las mando a California Tengo socios en Tijuana y hasta en Finis, Arizona De Apatzingán y Tepeque, Buenavista y La Bucanda De Aquila y Gualcomán, Aguililla y Nueva Italia Controlo toda la mafia, no me ando con mamucadas